El saludo por favor, el saludo, muy bien, ahora sí, peón del rey un paso, peón del rey un paso, no, usted va a salir, sacarlas de acá, muy bien, ahora sí, el peón de la torre, porque va a ganar blancas, un paso, este mi amor, un pasito, ese no, el de acá, muy bien, dama dos, la dama camine dos pasos, espera, no mi amor, no puede salir, tú vas a mover este, peón, peón del caballo, un paso, ustedes, espérate, 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 el caballo de la dama, un paso, un paso, y alfil tres, alfil tres, alfil tres, dos, tres, y ustedes, el peón del alfil, un paso, el peón del alfil, este, un paso, muy bien, y ahora sí, a ganar, la dama camina derechito, y saca el peón del rey, camina derechito, saca el peón, y le dicen, jaque mate, como dicen, jaque mate, con la dama, con la dama, bueno, siempre enseño con la dama,